En esta temporada del desafío de Vox 2023 ya vimos el desafío de capitanas y además la escogencia de las ganadoras de los integrantes de sus equipos. Vimos como Cifuente sorprendió primero escogiendo a la flaca por encima de las participantes de su equipo. Pues escogió primero a la flaca y no a Daniela. Y obviamente de una enfocaron a Daniela y puso una cara como de sorprendida, desilusionada, como que no sabía qué hacer si reír o llorar. Ya cuando Cifuente la escogió de segunda, ahí sí se alegró y celebró. Pero obviamente pues eso incomoda porque pues está viendo que no tuvo preferencia primero por las de su equipo, sino que pensó más estratégicamente y vio que la flaca tenía más capacidades que las otras participantes. Así que siendo las cosas, Daniela pensaba que le iban a escoger de una, pero no fue así. Cifuentes pues tiene más confianza en la flaca, además la flaca pues se ha demostrado que es muy buena en todas las pistas. Es más, si la flaca hubiese ido a la capitanía, la historia hubiese sido otra. ¿Qué opinan ustedes de esto? Ah, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esto? Ah, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esto? Ah, déjenmelo saber en los comentarios.